Nuestros internautas que nos siguen a través de los noticieros de redes, estamos con el licenciado Jesús Alberto Marán Castellano, él es colegiado de aquí del Colegio de Notarios Públicos de Mazatlán, y bueno, acabamos de ver una sesión con el presidente municipal. ¿Cómo califica este acercamiento? ¿Qué avances hubo en este diálogo? Bueno, creo que el agradecimiento que le dimos lo dice todo. Pocas veces tiene la oportunidad de estar con un funcionario con la apertura que tuvo el presidente municipal. Su sinceridad, la manera de conducirse frente a profesionales del derecho, uno nos deja más que agradecerles reiteradamente su informe, tan breve pero tan cercano a nosotros, y las oportunidades que nos da para como pedatarios estar en mejor sintonía con el ayuntamiento para cumplir con nuestra función. ¿Hay compromisos mutuos enunciados sobre la escrituración? ¿Qué hay rezar? Bueno, le establecíamos al presidente municipal que los notarios públicos no solamente quieren hacer un servicio social. Los notarios públicos están obligados por la ley a dar un servicio social. Y en materia de escrituración quisimos ponerle a su disposición las oficinas de todos nosotros para poder participar en la ayuda que tenemos que dar a la ciudadanía que está todavía sin regularizar algunas propiedades. ¿Se continuarán en este franco diálogo abierto, permanente con el alcalde? Mientras haya dos vías, sí. Siempre que hay un funcionario como el presidente municipal y unos actores de la sociedad como los notarios, con la posibilidad, con las ganas y con la participación, yo creo que siempre va a ser posible eso. Yo creo y aburro que así será. ¿Su nombre, licenciado y número de notario, por favor? Jesús Alberto Marán, notario público número 170. Información en la sala. La Maseplán se ha dado para noticieros.